El escritor Eduardo Galeano dice que el fútbol es el mayor fenómeno de comunicación de masas de todo el mundo. Quizá es imposible explicar una pasión como la del fútbol, porque desde que suena el siluato y durante 90 minutos tenemos el alma en vilo. La pasión nos hace vibrar con el cuerpo, con el grito, con la alegría y la furia, con la impotencia y la tristeza. La pasión nos mueve hacia el rito. En el siglo XIX, algunos marineros ingleses jugaban sus picaditos en nuestra ribera. Era el lugar por donde habían entrado a Buenos Aires. El primer partido oficial se jugó en nuestro país en el elegante Buenos Aires Cricket Club, muy cerca del lugar en que se encuentra el planetario. El partido fue el 20 de junio de 1867. Eran ocho hombres de cada lado y se diferenciaban por el color de sus boinas, blancas y rojas. Las primeras pelotas que se importaron de Inglaterra desorientaron a los funcionarios de la aduana. Pero rápidamente pasaron a formar parte del sueño de muchos pibes que armaban la de trapo. La Argentina era un país abierto al mundo. En ese intercambio de riquezas que pasaban por sus puertos, quizá el mayor aporte sea el de las personas que llegaron con sus sueños. La orgullosa Buenos Aires de fines del siglo XIX y comienzos del XX se convirtió de gran aldea en metrópoli. Incorpora los pueblos de Flores y Belgrano. Inaugura mercados y parques, puertos, balnearios, costaneras, avenidas y teatros, tranvías, colectivos y subtes. El alumbrado eléctrico y los teléfonos. Las redes ferroviarias de capitales ingleses unen la ciudad con el interior, siembran pueblos, llevan el fútbol. Dos profesores ingleses, Isaac Newells en Rosario y Alejandro Watson Hutton en Buenos Aires, se convierten en fuertes propulsores del fútbol alrededor de 1880. Una década después, en 1893, se funda la Argentine Football League, que organizará los juegos y los primeros torneos. Es la organización precursora de la AFA. Todos los jugadores eran ingleses. Vienen de colegios o empresas británicas. Recién en 1890 se comienzan a integrar clubes formados por criollos. Alumni aparece en el año 1901. Es el club pionero de nuestro fútbol y su mención inseparable de los hermanos Brown, quienes constituyeron uno de los grandes mitos del fútbol argentino. En 12 años que dura la formación, arrasa con 10 campeonatos. La mayoría de los inmigrantes se establecen en los conventillos del centro de la ciudad y en los suburbios, poblando nuevos barrios. El tranvía fue el medio de transporte que más ayudó a conectar a las zonas de la periferia con el centro. También era el que llevaba a los hinchas a la cancha. De esa mezcla de inmigrante y el criollo de las orillas nace el tango, el lunfardo, el zainete y el fútbol. A mí no me alarga el oído porque yo la sé nunca, ¿eh? La incentivación ya existía en las segundas décadas del siglo XX. Es llamado amateurismo marrón. Marrón porque los dirigentes acostumbraban poner un billete de 10 o 20 pesos en las cajas de fósforos o en los zapatos de los jugadores. El fútbol profesional nació alrededor de 1930, junto con las crisis de las bolsas en el mundo. Aquellos años críticos en que los países ricos cerraban sus economías. Para Argentina comenzaba una nueva etapa. El 6 de septiembre de 1930, el presidente Hipólito Yrigoyen era derrocado por un golpe militar. Este juego, que había llegado con los barcos, como el bandoneón, ancló definitivamente entre nosotros para formar parte de nuestra vida. El incipiente crecimiento industrial de los años 30 se desarrolla en los 40 y 50, produciendo la migración interna. La ciudad vuelve a crecer, dando origen a nuevos barrios e incorporando al fútbol jugadores provenientes de sectores populares. El fútbol comienza a organizarse. El profesionalismo sincera un deporte amateur que ya manejaba grandes sumas de dinero. En 1931, River Plate contrata a Peugele por 10.000 pesos y a Bernabé Ferreira al año siguiente. Desde entonces, el apodo de Millonarios ha quedado unido al nombre del club. En 1925, el fútbol argentino hace su primer viaje al exterior. Boca emprende una brillante gira por Alemania, España y Francia. Pero es la camiseta de la selección nacional la que concita la mayor adhesión. Es la patria chica del barrio que se transforma en un nosotros mayor. La aparición de la radio permite seguir los partidos de fútbol con sus comentarios desde la propia casa. Primer tiempo, 15 minutos de juego. El centro de fútbol al local recibe un paso en el centro del fútbol. Avanza ahora en posesión del esférico. El uno de la intervención de un adversario. Hace lo propio con otro. Sigue avanzando. Está frente a la pareja del barrio. La pasión por la camiseta que no sabe de infidelidades o las rivalidades entre clubes de un mismo barrio dan origen a los clásicos. A veces la alegría desborda cuando juega un ídolo como el Charro Moreno. Legendario integrante de la máquina. La formación riverplatense que tendrá su apogeo entre 1941 y 1943. Nombres para la memoria. Pedernera, Muñoz, Moreno, Labruna y Lusto. Gran pensión el campeonato. Me gusta Boca mi amigo por sus garras de campeón. ¡Ay, Boquense, viva Boca! Pero en el fuego derribe Pedernera es profesor En Independiente Rigo En San Lorenzo está Greco Y en Roche el gran salomón ¡Al final de 15! Todo había cambiado. La ciudad, la vida cotidiana. El domingo había que comer temprano para ir a la cancha. Si nos quedábamos en el barrio Será alrededor de la radio La calle queda vacía Pero se estremecía con el grito de gol de Fioravanti La televisión Nacida en 1951 Comienza a pertenecer a nuestra vida cotidiana Incorporando con éxito al fútbol A su programación Hasta la actualidad Nuestra selección jugó la primera Copa del Mundo en Uruguay en 1930 Luego cambiaría de nombre Desde 1950 se llamará Copa del Mundo Jules Rimet Y desde 1970 Copa Mundial de la FIFA En pocos años miles de personas se vuelcan al fútbol Los estadios adquieren dimensiones impensadas en sus orígenes No solo los estadios El emblemático obelisco se hizo protagonista del fútbol Sobre todo en el Mundial 78 Se mostró a la Junta con la Copa Y por un ratito se creó el sentimiento de que podíamos ganar algo Festejar que éramos campeones O que estábamos vivos El obelisco La tarjeta postal de Buenos Aires Es también el punto de encuentro del fútbol De la alegría y de la tristeza según nos toque Y los ídolos que comparten un lugar propio en el corazón de las hinchadas Uno de los pioneros del fútbol dijo a fines del siglo pasado Mis impresiones sobre el porvenir del fútbol son un tanto pesimistas Pero pienso insistir Lo considero el mejor pasatiempo y aún el más barato para la juventud Llegamos al fin de siglo Y cuando se trata de fútbol, de nuestra camiseta Vamos todos juntos porque la pasión sigue adentro Está aquí, en el obelisco, en el barrio, en nuestra cancha Está en nuestro corazón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!